Si los ciudadanos eligen a sus gobernantes, también tienen derecho a despedirlos. Por eso, este 27 de agosto, en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y en todos los municipios de Jalisco, gobernados por Movimiento Ciudadano, los ciudadanos podrán votar para ratificar o despedir a sus gobernantes. En Jalisco, los ciudadanos mandan. Y en el resto del país, ¿cuándo? Movimiento Ciudadano